Queridos hermanos, nos hemos congregado para honrar y contemplar a nuestro primer beato catamarqueño, el obispo y fraile franciscano, mamerto de la Ascensión Esquiu, prohombre de la patria y de la Iglesia católica. Nos encontramos a 100 metros de donde él nació, en frente a la callecita, donde él ha pasado su infancia, así que nos tiene que llenar de emoción. Y allá el 4 de septiembre del año pasado, también estábamos congregados aquí, con el legado del Papa, el Cardenal Villalba, que nos presidió esa hermosa celebración de la beatificación. Damos gracias al Señor por este regalo precioso, no sólo para Catamarca, sino para toda Argentina, en la persona de este ilustre fraile y obispo. Antes que nada quiero hacer memoria de él, porque lo quiero honrar así, con algunas enseñanzas de su prolífica homilética. Hoy la quiero tomar de una plática del 1 de noviembre de 1875, cuando él volvió después de su largo exilio, bien por el norte, por Bolivia, Perú, en honor a la Virgen del Valle. Él hizo una plática en ese momento. Entre las cosas que saqué de ese texto dice así, En la admirable obra de nuestra reparación, no sólo se nos ha devuelto con inmensas ventajas la gracia perdida por el pecado del primer hombre, sino que además hemos sido reintegrados en todos los antiguos dones, o viciados o perdidos por ese mismo pecado. Ustedes, los que viven de la fe, nada tienen que envidiar al estado de la justicia original, se refiere a la de Adán y Eva en el paraíso antes de pecar, porque todo lo tienen y resplandeciente de la juvenil y eterna hermosura del Hijo de Dios. ¿Desearían acaso vivir en aquel paraíso de delicias, en el hermosísimo jardín que plantó la mano del Señor para que lo habitase el hombre inocente? Ahí tienen, viviendo están en la grande y hermosísima Iglesia de Cristo, Poblada de prodigiosos árboles de santidad, embalsamada por el aroma celestial de las virtudes evangélicas, regadas todas con esas aguas de vida eterna, cuya inagotable fuente es el corazón del hombre Dios, Jesucristo. ¿Suspiran por el árbol de la vida, cuyo fruto daba la inmortalidad? Ahí tienen el sacramento de la Eucaristía. Ricos de todos los bienes que se perdieron por el pecado de Adán, hemos llegado hasta a tener una madre en el orden de la gracia, mucho más pura, más noble, más bella y más excelsa que nuestra antigua madre, Eva. Pero, ¿dudan acaso que sean nuestra verdadera madre? Ah, nadie puede poner en duda lo que confiesan todas las generaciones cristianas. Nadie, salvo que quiera renunciar a la dignidad de Hijo de María, puede poner en duda las palabras de Jesucristo. He ahí a tu madre. La Santísima e Inmaculada Virgen María es, en el orden de la gracia, la madre de todos los verdaderos fieles. Pero a ustedes que la invocan con el dulce nombre de la Virgen del Valle, debo decirles que ella ha sido y es con ustedes, cuan una madre que acaricia a su hijo. Y cita al profeta Isaías, como una madre que consuela a su hijo. Ella no puede olvidarse de aquellos que engendró espiritualmente al pie de la cruz, pues a estos los ama más que si los hubiese llevado en su vientre. Por otro lado, afirma San Jerónimo, que no hay gracia ni bien alguno que no nos llegue por medio de María, pues tal es la voluntad de Dios. Lejos, pues, de nosotros, el que por un intolerable orgullo de nuestro corazón convirtamos en ruina y perdición, en perdición nuestra, la bondad de María, pensando como aquel fariseo del Evangelio que sólo nosotros somos objeto de su amor y de su ternura. Afirmo solamente que ella los acaricia como una madre. Y es cosa sabida que los cariños de una madre no siempre son prueba del mérito de los hijos, sino más bien de su debilidad, necesidad y pequeñez. Con esta muestra hemos recibido una sólida enseñanza y una motivación a querer profundizar más en los escritos de nuestro querido Beato Fray Mamerto Esquiu, que nos permitirán valorar más su vida santa y ejemplar. Y ahora, pido un aplauso para Fray Mamerto, para todos sus devotos, y que nosotros... y que nosotros hoy nos comprometamos delante de esta imagen, delante de ese espíritu de él que flota allá por esa casa, a quererlo imitar en su fe, en su esperanza y en su amor, en su compromiso con la sociedad y en su compromiso con la Iglesia. Ese compromiso lo tenemos que sellar con un pacto hoy, delante de Dios nuestro Señor, que nos lo ha regalado como a ese pastor que se ocupó siempre del rebaño. Él ha sido aquel que fue a buscar siempre a la oveja perdida. Él es el que nos enseña a todos nosotros que el único pastor que deben tener todos los catamarqueños y todos los argentinos es Jesucristo. Cuando uno mira la figura de Fray Mamerto que vistió el hábito franciscano desde los cinco años, vemos un hombre que hizo renuncia a todos los goces de este mundo, a todos los placeres, a todas las honras. Se revistió de la humildad, de la pobreza de Jesús y se puso al servicio de sus hermanos. Hasta tal punto que aceptó la dura, la difícil, la cuestionada tarea de servir a sus hermanos en el compromiso político. Y lo hizo muy bien. Siempre escapando de toda honra inútil de ocupar los primeros lugares. Todo eso lo omitió. Ese es el santo que nosotros tenemos. Por eso, él hizo propio este Salmo 22 que nos ha sido cantado. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lo debe decir cada político. ¿Es tu pastor Jesús acá en Catamarca? ¿Es tu madre la Virgen? Es así. Porque si no, nuestra honra a Mamerto es falsa. Y no hay peor cosa que ser falsos. Ser hipócrita. Si no, no tendría que estar acá yo. ¿No? Si no quiero ser como él, si no quiero poner en práctica esa actitud que tuvo frente a la vida, no debería estar acá. Porque la falsedad no nos sirve. La hipocresía no nos sirve. El Señor es mi pastor. El Señor, Dios, el que nos creó, el que creó a Dan y a Eva, el que nos ha creado a nosotros, el Padre Dios que mandó a su Hijo al mundo haciéndose uno de nosotros, identificándose en todo y sobre todo se identificó con la miseria nuestra. Por eso hizo la opción de ser pobre entre los pobres, trabajador entre los trabajadores, piadoso entre los piadosos. Jesús, ese es el Hijo de Dios. Y Fray Mamerto se apropió de ese estilo de vida de Jesús y nos enseña a nosotros que si queremos sacar nuestra patria adelante tenemos que hacer como él hizo porque limitó a Jesús y Jesús fue obediente al Padre. ese Dios Padre, ese Jesús, nuestro buen Pastor, es el que nos conduce por esas praderas donde siempre encontraremos alimento, nos llevará a las aguadas donde podemos abrevar nuestra sed y así Él repara nuestras fuerzas, nos guía por el sendero de la vida por amor a su nombre porque Dios es fiel a sí mismo y Él siendo fiel a su palabra nos cuida nos acompaña nos guía nos corrige aunque nosotros crucemos por oscuras quebradas no tememos ningún mal porque el Señor está con nosotros el Pastor nos guía y nos acompaña la bondad del Señor es la que está siempre con nosotros también tan hermoso el texto de Pablo a los cristianos de Corinto que para nosotros es palabra de Dios así lo dijo la señora que leyó al final ha dicho palabra de Dios no palabra de Pablo y qué dice Dios a todos nosotros hoy que si proclamamos el Evangelio es decir proclamar el Evangelio significa anunciarlo a Jesús porque cuando ustedes escuchen la palabra Evangelio no lo reduzcan a letra muerta que está en un libro Evangelio es una palabra viva es Jesucristo a Jesucristo anuncia Mamerto a Jesucristo tenemos que anunciarlo a nosotros ese es el Evangelio esa es la buena noticia el Hijo de Dios hecho hombre es buena noticia la única buena noticia que ha dado vuelta la historia de la humanidad y dice Pablo la palabra de Dios si yo hago esto no lo hago para gloriarme no es para mandarme la parte como cuando muchas veces nosotros hacemos discurso ¿verdad? a mandarme la parte no lo hago porque es una necesidad imperiosa no puedo acallar lo que hay acá adentro en mi corazón Cristo me ha liberado Cristo le da sentido no solo a mi vida sino a la vida de todos los seres humanos por eso es una necesidad imperiosa así lo sintió Esquiu una necesidad por amor a Jesucristo porque Jesucristo lo desborda no tuvo miedo de meterse en ninguna de las realidades donde acontece la vida humana hasta tal punto que se comprometió en acompañar a sus contemporáneos en ese proceso de ir pensando la política el servicio al pueblo de Dios porque la política es servicio a los hermanos servicio no servirse de sino servir a entonces él se puso a la par de sus contes y le costó mucho hasta el punto que se me ha mandado mudar de acá decepcionado que triste y seguimos repitiendo la misma historia cuánta decepción causa aquellos que quieren servir a los demás y no lo hacen bien porque no estamos con este espíritu de servicio y dice el texto si yo anuncio el evangelio no lo hago por iniciativa propia porque si lo hiciera así merezco una recompensa lo hago por una necesidad es decir se me ha confiado una misión todos nosotros desde el bautismo tenemos la misión yo estoy seguro que los que están acá son todos bautizados si no, no estarían entonces estoy hablando a mis hermanos en la fe y pidiéndoles que sean coherentes con esa fe por tanto se nos ha confiado la misión de anunciar a Jesucristo el hijo de Dios hecho hombre que murió y que resucitó y que vive en medio de su pueblo así lo hizo Esquiu así lo tenemos que hacer nosotros y dice Pablo entonces ¿cuál es mi recompensa por tanto trabajo tanto dolor tanto sufrimiento y tanta persecución mi recompensa es que me sigan dando la oportunidad de anunciar a Jesús que hermoso esa es la recompensa de todo bautizado tienes que seguir sembrando tienes que seguir dando testimonio de Jesucristo en todos los lugares en tu casa en tu familia en tu trabajo en la empresa en la política en donde sea anunciar a Jesús renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere porque dice Pablo todos tenemos derecho a una recompensa y yo hasta eso renuncio lo único que quiero es que me sigan dando la oportunidad de anunciar a Jesús de hacerlo presente de que la gente lo conozca a Jesús y lo siga a Jesús por eso dice empleé todos los medios todos los medios a mi alcance los he empleado me hice débil con los débiles para ganar a los débiles me hice todo a todos para ganar a algunos por lo menos para Jesucristo para que conozcan esa buena noticia y hemos escuchado en el texto del Evangelio una descripción que toca muy de cerca al mundo de aquellos que gobiernan de aquellos que se ocupan en la política porque es muy distinto gobernar a comprometerse políticamente es muy distinto muchas veces lo juntamos pero no el compromiso político corresponde a todo ser humano eso se llama ser un ciudadano me acuerdo cuando hace unos años atrás aquí el episcopado argentino nos ha propuesto hacia una hacia una hacia un bicentenario en justicia y solidaridad ahí se dijo algo muy importante una consigna que tenemos que pasar de habitantes a ciudadanos pasar de de piojos porque el habitante un piojo no vive aquí y chupa en cambio el ciudadano es el que se compromete por eso es linda la frase no tengo que ser un vagón que lo tiran y lo ponen acá lo ponen allá y nada más tengo que ser una locomotora cada uno tiene fuerza propia eso es lo que tiene que ser cada uno de nosotros el compromiso político es que yo me comprometo con la sociedad me comprometo con mis hermanos soy solidario participo me juego y eso es de todos por eso el papa pio 12 decía que la política es un verdadero apostolado hablándolo en lenguaje cristiano es un apostolado porque yo tengo que dar testimonio soy enviado a una comunidad a una sociedad pero para transformarla y eso es de todo ciudadano no hay uno que quede exceptuado de eso esto lo entendió y eso lo predicó mamerto por eso él se metió por eso él se comprometió y sufrió por esto entonces Jesús dice los reyes de las naciones dominan sobre ellas las autoridades dominan y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar sus bienhechores muy común muy común pero entre ustedes no debe ser así entonces sos católico sos discípulo de Jesús no tenés que tener esas actitudes tenés que ser siempre el servidor siempre buscando el bien del otro no un verdadero liderazgo el líder no es el que hace el todo el líder es el que hace jugar la pelota como decimos la juega la hace que todos participen sabe que cada persona sabe hacer que cada persona dé lo mejor que tiene para los demás entre ustedes no debe ser así al contrario el que es más grande que tiene más capacidades que se comporte como el menor acá tenemos dos hermanos menores he visto dos frailes acá ¿no? el padre Pablo y el hermano que está por allá son los hermanos menores es lo que dice Jesús acá en el evangelio háganse los últimos los menores el que gobierna como un servidor como un servidor porque ¿quién es más grande? ¿el que está sentado a la mesa o el que sirve? lógico decimos nosotros que está a la mesa ¿no? monseñor venga póngase aquí claro entonces dice Jesús no el más grande es aquel que se pone a servir a los demás ese es el más grande bueno entonces le pidamos al Señor le pidamos a nuestro querido fraile que tomemos en serio nuestra vida cristiana que no sea un barniz que no sea algo para declamar que no sea algo solamente para bueno para caretear porque muchas veces careteamos con la fe ah nos ponemos bien llenamos de bandera todos ¿no? ojo con el careteo no sirve muchas veces nos engañamos con eso muchas veces tenemos que ser simples esa es la simpleza del beato esa es la simpleza le ofrecieron ser arzobispo de Buenos Aires se negó le ofrecen ser arzobispo o obispo de Córdoba se negó después dice che pero el papa el que pide bueno está bien porque antes habían presionado porque en aquella época era el gobierno el que pedía y proponía a los candidatos ¿no? estaba muy mezclado eso después gracias a Dios logramos despegarnos de eso para que la iglesia sea independiente y pueda designar a sus pastores sin el influjo de los poderes temporales ¿no? cuando él escuchó es el papa que te pide dice si me lo pide el papa es Dios que me lo pide y aceptó ¿no? entonces tengamos esos criterios por eso le digo por favor lean los innumerables escritos ahora se está y ya se ha presentado ¿verdad padre Oscar? ¿dónde está? han presentado el primer tomo de una colección precisamente de los escritos entonces si eso se lo ha trabajado y se lo ha presentado es muy importante que lo leamos que se lean en nuestras escuelas hay una hay un una ley acá en Catamarca que en todas las escuelas de Catamarca ya hace tiempo se tiene que enseñar a conocer la vida de Esquiu este prohombre de nuestra patria y de la iglesia pero cuando uno conoce la vida de alguien es para poner en práctica lo que él enseñó si no no lo conozcamos si yo no voy a poner en práctica sus enseñanzas sus ejemplos no me voy a poner a hurgar eso ahora si yo creo que es realmente un ilustre de nuestra patria alguien que ha hecho un gran bien a nuestra patria a nuestra provincia lo tenemos que leer lo tenemos que estudiar lo tenemos que proponer las virtudes que él practicó las tenemos que poner la fe que él tuvo la tenemos que proponer porque no se puede solamente tomar lo que me interesa y manipular no, no, no el paquete viene completo cuando nosotros hablamos de una educación integral integral significa todas las dimensiones del ser humano no solo un aspecto y bien claro partiendo de los valores que lo inspiran esto es una educación integral y está propuesto así que tenemos que ejecutar lo que se legisló tenemos que ejecutarlo tenemos que ponerlo en práctica en todos los órdenes por eso no es solamente que hemos conseguido tener ahora este ya un un escalafón en el cielo que tenemos el Beato y punto no aquí se trata de tener un modelo alguien que te ilumina que te inspira que te orienta en tu accionar en tu pensar en tu decidir no es el sentido de tener este Beato no, tampoco no hay que reducirlo ah bueno le vamos a pedir que nos ayude y nos cure en nuestras enfermedades y ya está ya tenemos uno para eso aquí es algo integral toda la persona y yo solía decir acá cuando hicimos un acto que se ve que he bendecido el parque temático que tenemos allá atrás de la casa insistí en que estamos en una casa en un hogar aquí había una familia una familia donde estaba un papá estaba una mamá que han vivido su fe que han celebrado los sacramentos que han educado a los hijos en la fe ese es el mensaje que tenemos que dar con esa casa que se protege ahí con el templete no cualquier cosa es algo concreto ese es el mensaje va todo el paquete no es cuestión de que nosotros ahora empecemos a mochar y acomodamos las verdades históricas a nuestro gusto y paladar no señores no se equivoquen no se equivoquen completo cuando vaya un papá una mamá a casa digan mira pensar que aquí ha vivido una familia que rezaba todos los días que han recibido los sacramentos que eran devotos de la virgen eso tienen que decirle a los hijos eso gente que se amaba que luchaba que trabajaba que se comprometía con el bien común eso es lo que te deja como mensaje esa casa y gracias a Dios que la tenemos porque es algo que nos une de un modo tangible al pasado creo que son 196 años que estamos celebrando de su nacimiento que lindo como hace una gran fiesta a los 200 ¿verdad? a los 200 años tiramos la casa por la ventana ¿no? celebrando la presencia de este regalo que Dios nos hizo de esa familia que vivió ahí que luchó esa madre que madre esa de 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 fray Mamerto que hizo una promesa porque casi se le muere el niño lo bautizaron con el agua de socorro después a los 5 años ella ya lo viste porque hizo una promesa lo viste con el hábito franciscano y el de muchachito que muchos se le burlaban, supo vencer la burla de sus compañeritos, cómo andaba vestido de franciscanito, ¿no? Esos son los valores que hay que aprender a transmitir, que no tuvo vergüenza de su fe, no tuvo vergüenza de vivir su fe de acuerdo a la fe. Católicos queridos, no tengan vergüenza de ser católicos, de expresar las verdades de la fe, no tengan vergüenza. No sean cobardes, vivan su fe en serio, como la viven tantos. Ahora estoy admirado con esta gente de Ucrania, ¿no? ¿Con qué fe? Los pastores, el pastor más grande que tienen ellos, Swatislav, de los católicos, todos los días un mensaje de esperanza, catequesis a esos hermanos que están padeciendo la invasión y la muerte y la crueldad, ¿no? No tienen vergüenza, expresan su fe en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la muerte, expresan su fe, se juegan por los valores de la fe. Nosotros también vivimos en paz, no tenemos guerra, hay otras guerras que se están dando evidentemente, hay muchas guerras y que te hacen doler mucho, pero tenemos que tener coraje, tenemos que tener el valor. Qué bueno que podamos estar reunidos hoy acá, haciendo memoria de un regalo que Dios nos dio y pidiéndole a nuestro querido Beato que nos dé la fortaleza, que nos dé el entusiasmo, que nos dé la decisión, que seamos personas de una sola pieza, de una sola pieza, del derecho y del revés, soy el mismo. Hijo de Dios, hija de Dios, que se juega por los valores del Evangelio y que quiere hacer de este suelo que estamos hollando, una antesala del cielo. Que así sea.